Muy buenas a todos, bienvenidos a The News Hunters. Hoy os traigo otra noticia muy interesante, un nuevo tráiler para la película Lobezno Inmortal. Como ya sabéis, es una nueva película de este señorito, pero que es una secuela indirecta de la que todos conocéis, X-Men Orígenes Lobezno. ¿Qué quiere decir con secuela indirecta? Pues que no chocará mucho con la historia, no es ninguna continuación, no es ninguna cosa paralela. ¿Cómo os diría? Pues por ejemplo, una secuela directa, una secuela de la misma historia sería por ejemplo Capitán América y Los Vengadores, que más o menos continúa la historia. Y una secuela indirecta sería lo contrario, cosas diferentes. Otra cosa que sigue, de Los Vengadores, Iron Man 3, esta nueva que sacaron, también tiene una relación, no muy directa, pero sí un poco paralela. ¿Qué le sucede a Iron Man después de lo que pasó a Los Vengadores? Rozan, las historias rozan, pero en este caso, por lo que veo, no. Entonces aquí os traigo otro tráiler muy interesante, bastante épico. Dan ganas de verlo y bueno, con este tráiler esperaremos a que salga la película, nada más. Nos saca jugo un poco y rabia por querer verla, pero bueno. Estas sí son los tráilers y eso es lo que se intenta, ¿no? Así que nada, os dejo aquí el link como siempre del tráiler y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias y adiós.